Música Muy agradecidos con que Florida se tire a hacer este tipo de festivales Ojalá sigan haciendo y así todos los departamentos Y nada, hacía tiempo que no veníamos a Florida Hace así, muchos años Bastantes años, así que realmente súper bien recibidos Un nivel así, como cuando vas a un festival de esos que te renombres, viste Esto está a la par, la organización, la infraestructura El cuidado tanto de la gente que está trabajando como de la gente que vino Pudimos dar una vuelta por el predio y conocer todo como estaba instalado Y de verdad habla de lo bien que trabajó la gente que está trabajando en esto Esto está a un nivel altísimo, como cuando uno va ya sea en el exterior O como cuando se presenta en otros festivales grandes del país Y realmente por eso está buenísimo Para la movida musical y para el rock uruguayo que esto suceda Desde esta calidad, con este nivel y con esta seriedad de trabajo ¡Gracias! 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 Gracias.